Cada vez hay mucha mayor conciencia de la sociedad mexicana a la necesidad de accionar algo a favor de México, ya sea por la vía de suspender todo lo que en este momento está proponiendo es un régimen que deteriora las instituciones, como de la propia participación de la ciudadanía para hacer algo por el país. El día de ayer surgió el movimiento social más grande que jamás se haya podido organizar en México. El movimiento social católico es católico, se llama Viva Cristo Rey, pero finalmente es un movimiento de la sociedad, para la sociedad, y Mario Gallardo Mendiolea, fundador de este movimiento social católico Viva Cristo Rey, que ha participado incluso en otro tipo de movimientos como el propio Frena. Él fue el que hizo posible que Frena entrara al Zócalo, y ahora al frente de este movimiento católico Viva Cristo Rey, quiero preguntarte, Mario, en primer lugar, Mario Gallardo, buenos días, ¿qué representa esto que nace el día de ayer y que, por lo que veo, tendrá una fortaleza ciudadana, en donde no hay catolicismo en el territorio mexicano? Me pregunto. Y con ello, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Un saludo. Te doy con mucho gusto, hermano, a ti y a todo el auditorio. Pues somos del 84% de la población mexicana, Pedro, los católicos. Y Viva Cristo Rey es un movimiento social, pero básicamente lo que es, es un llamado. Es un llamado a la sociedad mexicana. Nosotros como ciudadanos ciertamente profesamos la fe católica, pero no es un movimiento laical, es un movimiento ciudadano que está convocando a nivel nacional para poder integrar todas las fuerzas que hay en la sociedad para sacar adelante al país. Tenemos objetivos muy claros, coordinar a todos los líderes del país. Se puede hacer desde la plataforma más grande que existe, la plataforma más grande que existe, hablando social, cultural, políticamente, es evidentemente no la iglesia como tal, sino la fe que se comparte por 105 millones de mexicanos. Entonces, en Viva Cristo Rey somos un grupo de personas, un grupo de fundadores. Yo soy uno de los fundadores del movimiento a nivel nacional. Y bueno, lo que estamos convencidos es que hace falta que también desde la trinchera de lo que nosotros decimos creer como fe, tener como principios de vida, pues hay que hacerlos valer en la vida pública y hay que también presionar a los partidos políticos para hacer que también ellos respeten la identidad de un pueblo que, insisto, en su mayoría estadísticamente, pues es un pueblo de filiación católica, evidentemente. Ahora, dices partidos políticos, pero ¿cuál es la postura de Viva Cristo Rey ante la Cuarta Transformación específicamente? Sí, evidentemente nosotros estamos en contra. Evidentemente a nosotros nos parece, y voy a explicarlo así, nosotros nos basamos en lo que se llama la doctrina social de la iglesia, conocida por muchos católicos, que es lo que la iglesia enseña y lo que la iglesia cree con respecto a cómo se manejan los bienes públicos, cómo se procura el bien común y cómo se deben de respetar los derechos ciudadanos en todo país. Bueno, evidentemente la Cuarta Transformación, pues es un sistema político de gobierno autoritario con el cual no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo no solamente por razones de un criterio de la experiencia de lo que hemos venido viendo desde la plataforma civil, desde la plataforma política, sino que la 4T debería de ser condenada por todo aquel que conoce cuál es la doctrina de la iglesia y que defiende los principios del cristianismo, básicamente dentro de la iglesia católica. Es decir, la 4T es un sistema sociocomunista de origen en su teoría, que además está utilizando a los pobres, que además se está pronunciando de una manera en que está quitando el orden constitucional, la democracia, los derechos civiles, y para quien piensa que los que somos miembros de una fe no podemos intervenir porque tenemos muy metido esto de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues se equivoca. La doctrina social de la iglesia nos indica como un deber a todo el pueblo católico el involucrarse en política, el participar en política, y bueno, esto va de la mano con oponerse a los malos gobiernos, como el que ahora tenemos en México, que pareciera el peor de muchas generaciones. Entonces, va en contra de la 4T de mucho de lo que nosotros tenemos por doctrina. Es bien sencillo, Pedro. Un católico no podría apoyar ni votar a grupos políticos como los que hoy están en la presidencia de México. ¿Por qué? Pues simplemente por los principios que tienen, lo que persiguen, la agenda que trae el gobierno, que es totalmente contraria a los principios de la doctrina de la iglesia. Entonces, es un asunto de salir de la ignorancia, salir de la indiferencia, y es un asunto de salir de lo que más nos daña, que es la incongruencia. ¿Somos o no somos? Aquí no podemos decir que estamos en favor de unas causas y apoyamos un sistema de gobierno que está destruyendo, insisto, el orden constitucional, la democracia, los derechos civiles, incluso que amenaza con la libertad de culto, y al mismo tiempo decirnos católicos, o somos una cosa o somos otra. Es un ejercicio de concientización nacional, un llamado para integrar a todas las fuerzas políticas y coordinar a todos los liderazgos. Se ha intentado hacer, se intenta hacer desde otras plataformas, nosotros lo estamos intentando hacer desde la fe, lo estamos intentando hacer desde la plataforma para nosotros más sólida y además ayudados por Jesucristo, que para nosotros es el verdadero rey de México, aunque otros se sientan reyes. En esto, Mario, yo creo que la cuarta te envuelve, o está envuelta por una enorme mentira, el hecho de llamarle morena al movimiento. Tú y yo sabemos que al haberle puesto ese nombre a ese partido político, están cobijándose en la Virgen de Guadalupe. Digo, pues digo, hay que verlo así, la Virgen Morena. Y cuando se llega a los pueblos, y la gente pregunta, ¿y Morena qué es? Pues cómo, así como hay el partido de la bandera mexicana, que es el partido de México, hay otro partido superior, hermano, que es el partido de la Virgen Morena, que es Morena. Entonces la gente se va con eso, y la fortaleza real de ese principio de fe, pues es una mascarada en Morena, y por lo que veo es una realidad en esta organización que proclama su existencia a partir del día de ayer. Según entiendo, tú, junto con un grupo de civiles, dan a conocer la formación de esta organización, que desde el punto de vista estricto por su conformación, puedo decir que en automático ya tendría que tener una red operativa en todos los puntos del territorio mexicano. Así es, así es, Pedro. Ya estamos haciendo una gira nacional. Evidentemente es que el catolicismo, insisto, es la única organización que existe en todo el país, y que además tiene una influencia en todos los sectores. Claro, nosotros somos movimiento social, no somos un movimiento que pertenezca a la iglesia, ni que dependa directamente de la jerarquía catónica, gozamos de la simpatía de la presidencia del Episcopado mexicano. Pero, como tú lo acabas de decir, este gobierno, si por algo se identifica, es por la mentira y la manipulación que se hace en base al ignorancia de un pueblo que incluso puede llegar a pensar que el partido hoy en el poder que Morena es un partido que algo tiene que ver, ya sea o con la imagen de Santa María de Guadalupe, utilizando el nombre, para nosotros es muy simple la lectura que hacemos. Es el mismo grupo de poder, simplemente utilizando la mercadotecnia de cuando fundaron el Partido Revolucionario Institucional. Se utilizaron en algún momento los colores de la bandera, ahora utilizan un signo, la gente antes llegaba, veía los colores de la bandera, bueno, pues ahí se le votaba, que bueno, no había muchas opciones durante muchas décadas, pero ahora, bueno, pues es el partido Morena utilizando signos religiosos, y además engañando a la gente, porque si hay una plataforma política en México que se opone radicalmente a la libertad de culto y a todo lo que la Iglesia defiende y a todos los que los católicos tenemos por principios de vida y fe, es precisamente el partido que hoy está en el poder y su oferta política. Entonces, tenemos que hacer una labor importante, es simplemente despertar a la gente, insisto, una cuestión de congruencia. Un católico no puede apoyar, voy a poner dos ejemplos espinosos, el tema del aborto, el tema del aborto que es una de las consignas principales del gobierno hoy, es un tema que evidentemente cuando tú eres católico no puedes estar en favor del aborto, es una cuestión de congruencia, puedes respetar, bueno, se aprueba y demás, pero no puedes fomentarlo, no puedes además el decir que las personas que están en el poder, que tienen una agenda que trata de promover cosas como esta o como la ideología de género, tiene algo que ver con lo que es la identidad de los mexicanos. Si algo nos une a los mexicanos, nos pueden separar muchas cosas en cuanto a criterio, en cuanto a afiliaciones, pero ¿qué nos une? La fe católica. O sea, la fe católica es algo que une a toda la comunidad mexicana y evidentemente esa comunidad debe despertar porque también está siendo amenazada ese derecho que hoy tiene. Hoy están siendo amenazados, Pedro, tú y yo lo sabemos, todos los derechos en México. Se está destruyendo, yo como abogado lo puedo decir, he trabajado mucho en explicar esto, se está destruyendo el orden constitucional, se están destruyendo las instituciones, se está destruyendo todo. ¿Acaso la doctrina de la iglesia no dice nada? Por supuesto. Nosotros no podemos permitir esto porque más que otra cosa lo que defendemos es la verdad. Entonces, si este gobierno insiste en mentir, nosotros insistiremos en poner el dedo en la llaga y hacer ver a nivel nacional, evidentemente que por la gente que miente, manipula a los pobres, no podemos seguir apoyándolos. Me queda un minuto, Mario, pero yo no quiero dejar esta plática contigo sin antes reflexionar. Hemos hablado tú y yo de lo que se está viviendo en México en los últimos tiempos y yo llego a una conclusión que quiero compartir contigo. Yo pienso que nosotros estamos en una posición de respetar a todo movimiento ciudadano que accione o reacciones ante el estado de cosas que están pasando en este país. Para mí es tan respetable Frena, como es respetable Sí por México, como es respetable Viva Cristo Rey, como es respetable Chalecos México, cualquier tipo de movimiento de la sociedad que haga conciencia en la sociedad del momento que estamos viviendo en este país que es tóxico y que tenemos que reaccionar a él para evitar una catástrofe en el país, yo pienso que es viable y es respetable y conviven 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 se presenta esta estructura de Viva Cristo Rey que es una posición ciudadana basada en la fe de la cultura y de la religiosidad de un país que tiene en México una de las mayores representatividades que hay en el mundo proporcional en población de gente de fe católica y que tiene de suyo una fortaleza. Ya me has dicho cuentan desde su nacimiento con la simpatía de la iglesia católica mexicana del no sé del episcopado mexicano del del arquidiócesis de México incluso de la jerarquía del papa o sea además no sin no sin olvidar que el papa es jesuita ojo pero en ello podríamos pensar que se puede cohabitar con otros movimientos sociales en la medida en que vayan todos hacia el mismo objetivo hacer conciencia del momento que estamos viendo hacer conciencia de la defensa a los derechos del hombre y a la libertad de credo y a la libertad de oportunidades en un país que está tomando una vía diferente y que decir espérate ven para acá y es por eso creo que justificaría el nacimiento de viva Cristo Rey estas condiciones que hoy estamos enfrentando así es Pedro todos los grupos que estén tratando por hacer algo por el bien de la nación por defender la verdad evidentemente los apoyamos y nos sumamos lo que estamos haciendo simplemente estamos rompiendo un paradigma los católicos estamos saliendo del anonimato en México y vamos a participar en la vida pública y le vamos a exigir a los partidos que tengan gente que nos representen es decir queremos congruencia queremos nosotros que se respete el voto en los que no se use el voto de los católicos que no se use porque a final de cuentas el problema que tenemos es que ya cuando están en el poder todo parece menos católicos aquellos que un día utilizaron hicieron una farsa se disfrazaron de personas de fe y cuando llegan al poder pues todo parece menos sello entonces estamos saliendo del anonimato vamos a hacer una plataforma estamos haciendo alianzas con muchísimas muchísimas otras instituciones agrupaciones estamos abiertos a todo ello porque esa es una actitud cristiana la que debemos de tener pero creemos que nos estamos uniendo en base a lo que consideramos nuestra fe la identidad católica que es lo más fuerte que puede haber y vamos a dar formación cívica y política para que los católicos sepan por quién deben votar y por quién no insisto si antes estuvimos callados o si otros callan nosotros no vamos a callar está Bosco Abascal Carranza está Brenda del Río está Jaime Eduardo Martínez está Gisbelén y Gallardo algunos de los líderes digamos del catolicismo en México más importantes nos hemos unido y estamos comprometidos a ayudar de la mano de Dios para que este país recupere su libertad y evidentemente podamos defender simplemente lo que consideramos que es nuestro y lo que Dios nos ha dado Un último punto hablando de identidad ¿ya tienen una identidad identificable en las redes sociales? Sí, claro ya Viva Cristo Rey la página punto ahí puede todo el mundo entrar puede todo el mundo inscribirse estamos ahorita en gira nacional estamos ahí van a encontrar información para contactarnos y yo puedo dejar aparte un correo electrónico para que nos puedan contactar si gustas en la página está toda la información de hecho pero también nos pueden mandar un correo a mendioleaconsultores arroba hotmail.com Esto de salida ya me imagino que después habrá una institucionalidad mayor en donde también tengan identidad de Viva Cristo Rey en Facebook en Twitter en Instagram en todas las redes con el dominio Viva Cristo Rey existimos ya en todas las redes existimos ya tenemos un canal por el que estamos transmitiendo contenidos y bueno nada más imagínate que de arranque los socios fundadores de este movimiento pues tenemos un millón de seguidores nada más en redes sociales entonces era simplemente mover toda la fuerza del catolicismo para desde ahí insisto hacer más ¿por qué estamos aquí? porque consideramos que desde aquí más podemos hacer porque evidentemente nos une la fe y consideramos que tenemos la ayuda del más importante que puede haber pues enhorabuena por eso Mario Mendeolea estamos viviendo un momento del país en el que tenemos que pensar que estamos unidos los mexicanos que es algo que que es un concepto que tenemos que ver muy de cerca en el corazón si Viva Cristo Rey ha nacido con un objetivo que Viva que sea y que sea para bien de México y les deseo no suerte porque esto esto no existe pero sí un trabajo tesonero para hacer conciencia en el corazón y en la mente de todos los mexicanos Mario Mendeolea gracias y enhorabuena y estaremos muy en contacto contigo gracias a ti Pedro un fuerte abrazo saludos a la auditoria gracias gracias muchas gracias por este este reporte esta reflexión fuerte un fíjese hay que leer las entidades gozamos de la gracia y del apoyo bueno de la simpatía de la iglesia mexicana ¿saben qué? eso es fortaleza en serio en serio vamos a un díganme ustedes que no se ha dado desde este país que no se haya dado desde un púlpito díganme ustedes que no no se ha dado no se ha dado